¿Qué es la red de carreteras? En cualquier país del ámbito internacional. A modo de ejemplo, solo en España y según datos publicados por ASEX, el valor patrimonial de las carreteras del Estado asciente a 85.000 millones de euros y en las carreteras de la red provincial y autonómica se cifra en 115.000 millones de euros. Por lo tanto, las carreteras son un patrimonio, son un activo público muy importante pero que hay que conservar. Hay que conservar para mitigar su deterioro y además disminuir el coste de renovación. A modo de ejemplo, una referencia que nos da una idea de lo importante que es actuar en épocas tempranas en carreteras. Un euro no gastado en una campaña de mantenimiento ordinario supone 5 euros en una campaña de mantenimiento extraordinario y se traduce en 25 euros en caso de ser necesaria una reparación o una reconstrucción del pavimento. Además, el mal estado del pavimento influye directamente en la seguridad vial y también produce un sobrecoste, un sobreconsumo de combustible. Pero, ¿qué se hace hoy en día para mantener, previamente a cualquier campaña de mantenimiento de carreteras o para conocer el estado de deterioro de un pavimento? Pues se llevan a cabo de manera general campañas de auscultación periódicas e inspecciones visuales. El problema de estas estrategias de inspección es que hoy en día existen dos tipos de sistemas de auscultación. Los sistemas de auscultación de alto rendimiento, alta precisión, que el problema que tienen es que son caros, son sistemas caros y por ello se hacen menos, se llevan a cabo menos inspecciones de las que serían necesarias. Y, por otra parte, existen sistemas de más bajo coste, pero que o bien tienen un rendimiento muy bajo y producen interferencias con el funcionamiento correcto de la carretera o por su bajo rendimiento permiten una cobertura muy reducida o son de una baja precisión y, por lo tanto, las mediciones o la información que nos facilitan son de poca utilidad. Además, como norma general, se adoptan estrategias de mantenimiento correctivo o preventivo. Esto es, se llevan a cabo inspecciones visuales, como decía antes, y se detectan deterioros y se corrigen. El problema que tiene o el riesgo que tiene asociado a esta estrategia es que, a lo mejor, cuando detecto el defecto, ya la gravedad del mismo supone o conlleva una inversión mucho mayor de la que hubiese sido necesario en caso de haber actuado en edades tempranas, muchísimo antes. Por otra parte, las filosofías de mantenimiento preventivo conllevan a adoptar planes de mantenimiento o a planificar actuaciones de mantenimiento periódicas que no tienen en cuenta el estado real del pavimento. Entonces, ello provoca que, a lo mejor, se destinen… y, bueno, habida cuenta que los recursos en conservación son limitados, ello conlleva que se destinen recursos a zonas que, a lo mejor, lo necesitan menos que en otras en las que los defectos son más acusados. Ante esta situación queda de manifiesto la necesidad de aumentar la precisión y el rendimiento de los sistemas actuales de auscultación, pero disminuyendo el coste. ¿Para qué? Pues para poder llevar a cabo auscultaciones, campañas de auscultación de manera rutinaria, campañas más frecuentes y, además, aumentar su cobertura, es decir, hacerlas extensivas al mayor número de carreteras posibles de la red. Ante esta necesidad, surgió, pues, la oportunidad del consorcio PazDT de desarrollar un sistema de auscultación de alta precisión, clase 1 según el Banco Mundial, elevado rendimiento, pero a un coste operacional muy reducido. Y esto es, precisamente, el proyecto PazDT. PazDT es una nueva herramienta de bajo coste que permite monitorizar el estado real del pavimento. Suministrando mediciones continuas, de manera automática y en tiempo real, del perfil de regularidad superficial del pavimento. Además, nos permite localizar y cuantificar la gravedad de los defectos existentes en el pavimento. Y todo ello gracias a un potente software que hemos desarrollado específicamente para este proyecto y que se almacena en la nube, de tal forma que la información recogida por el sistema es accesible desde cualquier dispositivo y en cualquier momento. Además, el PazDT, además de ofrecer información de IRI y de permitir un levantamiento completo de los defectos del firme, es capaz de detectar tendencias y predecir la evolución del deterioro del pavimento. De tal manera que constituye una herramienta muy útil para llevar a cabo estrategias de mantenimiento predictivo, en oposición a las estrategias habituales, en actualidad, correctivas, preventivas de las que les hablaba antes. ¿En qué consiste el PazDT? El PazDT está básicamente integrado por tres subsistemas. El primero de ellos sería el subsistema hardware, que está formado por un kit inercial de bajo coste, de muy fácil, sencillo y fácil instalación en cualquier vehículo, en cualquier vehículo convencional, como por ejemplo la furgoneta de mantenimiento del contrato de conservación. De tal manera que con este sistema somos capaces de convertir un vehículo convencional en un vehículo de auscultación de clase 1, según la clasificación del Banco Mundial. Además, está integrado también el sistema PazDT por un subsistema de comunicación, que es el encargado de enviar la información registrada por el hardware y enviada automáticamente a la nube. Por lo tanto, si con el hardware era capaz de convertir un vehículo convencional, la furgoneta del contrato de conservación, en un vehículo de clase 1, gracias al sistema de comunicación, convierto al vehículo convencional en un vehículo de auscultación de clase 1 conectado. Por último, el subsistema software, consiste en un software potente, automático, que me permite transformar la información registrada por el hardware, por el subsistema hardware, que se envía automáticamente a la nube, gracias al subsistema de comunicación, en información útil para el mantenimiento de carreteras. A continuación, voy a desgranar un poco los componentes de cada subsistema. El subsistema hardware está formado básicamente por dos acelerómetros, dos sensores inerciales, que están ubicados en el, uno de ellos en la masa no suspendida del vehículo, el eje de la rueda, y el otro en la masa suspendida, en el cuerpo del vehículo, reproduciendo el modelo de cuarto de coche. Además, el subsistema hardware está integrado por un hardware que me permite la geolocalización de los registros inerciales detectados por los sensores, por un adquisidor de datos y por un microprocesador. El subsistema de comunicación, a su vez, está formado por un sistema de comunicación de corto alcance, que es el que comunica los sensores inerciales con el microprocesador, y un sistema de comunicación de largo alcance, que comunica los datos registrados o adquiridos en el microprocesador, con la nube, que al final es un router. Y, por último, el subsistema software está integrado por dos algoritmos o modelos matemáticos que hemos diseñado específicamente para este proyecto. El primero de ellos permite, a partir de los registros inerciales detectados por los dos acelerómetros, obtener el perfil de elevación del terreno. A partir de este perfil y tras aplicarle el filtro de media móvil para eliminar los efectos del vehículo y de la conducción, obtengo el perfil de elevación corregido. A este perfil de elevación corregido les aplicamos el modelo de cuarto de coche y obtenemos el perfil de IRI. Por otra parte, el segundo software que hemos diseñado específicamente para este proyecto, también parte de los datos registrados, tanto por el acelerómetro, por el sensor ubicado en la masa suspendida del vehículo, como el sensor ubicado en la masa no suspendida, y es capaz de, separando las componentes de alta frecuencia y baja frecuencia, detectar irregularidades en el pavimento, defectos del pavimento. Además, lo que hacemos es programar unos umbrales para que el software se retroalimente y clasifique estos defectos en función de su gravedad. Y también, gracias al GPS, el software suministra, localiza el defecto y es capaz de hacer un levantamiento de los defectos del pavimento. Como les decía, el sistema PAV-BT es un sistema muy sencillo, de fácil instalación. Aquí verían la caja que alberga el GPS, el router y el microprocesador. También lo hemos acompañado al sistema de una cámara que permite alta resolución que me permite complementar la información con imágenes reales de cada medición, como luego les explicaré. Y bueno, esto sería un poco donde van albergados los distintos componentes del sistema. Como les decía, los acelerómetros, que son al final los sensores, se ubican en el eje del vehículo y en el cuerpo del mismo. Y la caja anterior que alberga el sistema de comunicación y el microprocesador puede ir ubicado en el interior del vehículo, en cualquier espacio por su reducido tamaño. En esta figura verán representado un poco el funcionamiento global del sistema. Tenemos un vehículo convencional, como les decía, instrumentado mediante sensores y con un GPS. Este vehículo envía automáticamente los registros inerciales a la nube, donde gracias a los softwares diseñados son procesados y mediante el tratamiento matemático de estos registros obtenemos el perfil de regularidad superficial del pavimento y un levantamiento de los defectos existentes en el mismo. Además, hemos desarrollado una plataforma web que nos permite la visualización y la gestión en cualquier momento de la información registrada. Esta plataforma también permite distintas interfaces, como después veremos, para que se adapten a las necesidades de cada cliente y que faciliten la adopción de estrategias de mantenimiento predictivo. Dos minutos. De acuerdo. Bueno, estos serían los pasos que seguimos en el proceso de obtención del hirir y de los defectos. Aquí tendrían estos gráficos, representan las aceleraciones detectadas por la masa suspendida y no suspendida. Arriba tendrían el perfil de elevación, el perfil de elevación filtrado y abajo ya la obtención del hirir. Lo mismo, pero con los defectos existentes del firme. Al final es el tratamiento matemático de los registros inerciales. Obtengo en el gráfico central, verán los defectos existentes y en el último gráfico verán la localización del defecto. Esta sería la plataforma digital de la que les he hablado. Permite la visualización, la gestión en tiempo real, de manera continua, desde cualquier, de manera remota, de la información registrada. Sí, bueno, tenía el link, pero... Vale. Y luego tenemos aquí, esta plataforma es accesible desde cualquier, como les decía, desde cualquier dispositivo y además permite la integración en los sistemas de información del gestor de las carreteras, en cualquier sistema SIG del que disponga el cliente. Por último, y como conclusiones, comentarles que este proyecto se ha desarrollado gracias a una convocatoria, a la convocatoria Fast Track to Innovation del programa europeo H2020, que se trata de un programa, de una convocatoria que precisamente apoya o impulsa las iniciativas, innovaciones que están muy cercanas de mercado. Lo que fomenta es ese salto desde la innovación hasta el mercado. Cuando empezamos este proyecto teníamos ya un desarrollo, ya un TRL 6 que llamamos un nivel de madurez de la tecnología 6, que significa que habíamos probado y validado la tecnología en un entorno significativo y ahora mismo estamos validando y comprobando la tecnología en un entorno operativo, en un entorno real ya. Este proyecto lo hemos realizado en consorcio, un consorcio liderado por la empresa BEXA, pero en el que también participan AP Plus, la Universidad Politécnica de Valencia, y Maiton Sparks and Microsensor. Como conclusiones generales al proyecto, yo les diría que estamos desarrollando una herramienta sencilla, de fácil instalación, de bajo coste, que permite la monitorización del estado real del pavimento. Además, ofrece mediciones continuas y en tiempo real. Y a pesar de su reducido coste, es equivalente a un vehículo de escultación de clase 1. Todo ello facilita la adopción de filosofías de mantenimiento predictivo y además estamos diseñando esta herramienta para ofrecerla a nuestros clientes según el modelo de negocio de productos a service, es decir, directamente al nuestro cliente, sin intermediarios, de manera remota y continua. Es decir, que el cliente pueda acceder directamente a la plataforma y gestionar los datos de forma remota. Y esto es todo. Perdón, 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 que es lo más importante, no me acuerdo de esto. Aún estamos a tiempo, aunque se va acabando ya la semana de la carretera, pero tenemos un demostrador, aprovechando la Innova Carretera, tenemos un demostrador de esta solución aquí. Entonces, les invito, por favor, a pasar por el stand de Vexa o simplemente escanear el código QR que ven en pantalla e inscribirse a los demostradores y probar nuestra tecnología. Tenemos un vehículo de conservación al que hemos instrumentado y después pueden pasar por él, es decir, si aprovechan esta ocasión para hacer un recorrido que hemos programado y verán en tiempo real los valores de IRI y luego en el stand podemos ver el histórico, comparar datos, comparar mediciones, etc. Esto es todo. Gracias. Buenas tardes a todos. Voy a hablaros de una, mi ponencia va sobre una experiencia que hemos hecho de reciclado en caliente, con tasas de reciclado entre el 60 y hasta el 100%. De ahí el nombre, la cantera, o sea, la carretera es la cantera. Bueno, el objetivo que teníamos era buscar una solución ecológica y económica a la rehabilitación de firmes. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues desarrollando una planta, diseñando y construyendo una planta móvil en continuo que permite porcentajes de fresado hasta el 100% y esto ha sido una colaboración entre Eurovía y Marini. Y luego en paralelo para el diseño de la mezcla se han desarrollado una serie de ensayos específicos para este tipo de aplicaciones con altas tasas de fresado. ¿Qué ventaja tiene la utilización de fresado en mezclas y sobre todo en las altas tasas? Pues son soluciones ecológicas y económicas para el mantenimiento de carreteras. Se reducen las molestias directas e indirectas durante la fase de rehabilitación, menor trasiego de camiones, entre otras cosas, y se reduce la huella ambiental de las operaciones de rehabilitación. Hay unas estimaciones en función del porcentaje de fresado que se incorpore en las mezclas, pero para que tengáis un orden de magnitud se puede reducir hasta un 90% el consumo de áridos, un 70% el consumo de betún, en torno a un 20% el consumo de energía y un 50% de emisiones de gases de efecto invernadero. El esquema de la planta es el que aparece en pantalla. La planta tiene dos tambores que se comunican mediante un bypass, de tal manera que únicamente hay un mechero, y el aire caliente del primer mechero... ¿Dónde está la flecha? Ahora la veo. Bueno, el aire caliente del primer mechero, del primer tambor, pasa al segundo tambor, que es donde se incorporará el fresado. De ahí pasa el mezclador, que es en continuo, distinto a las plantas a las que estamos normalmente habituados en España, y en el mezclador hay posibilidad, en función de los porcentajes de fresado que se incorporen, de añadir betún, añadir rejuvenecedores, que serán muy importantes, y existe la posibilidad de añadir aditivos para fabricar mezclas en semicaliente. Esto sería un porcentaje de fresado en torno al 60-70%, y en el caso de que se haga una tasa extrema con porcentajes entre el 80 y el 100, no se incorporaría árido en el primer tambor, y directamente se incorporaría el fresado en el segundo. Cuando se diseñó la planta, se pensaron distintas configuraciones de los tambores, cómo podíamos incorporar los materiales, si en paralelo, en contracorriente, y lo que se decidió es incorporarlos en flujo paralelo, de tal manera que el aire más caliente sale de la zona de la llama y se va enfriando a medida que pasa por los dos tambores. Incorporamos el wrap en el segundo tambor, de tal manera que el aire ahí ya no está tan caliente, podríamos decir que está solo caliente, de tal manera que los agregados que haya de fresado se van disgregando, y en la parte final del segundo tambor ya están disgregados, pero es donde el aire está menos caliente, de tal manera que facilitamos o evitamos que se queme o que se dañe el betún existente en el fresado. Aquí tenéis un esquema de la planta, donde podemos ver las tolvas en frío de árido virgen, que se incorporarían al primer tambor, que es donde está la llama. A continuación aquí vemos las tolvas de material fresado, que se incorporaría al segundo tambor, aquí podemos ver el bypass del aire caliente para calentar el fresado del segundo tambor, aquí tenemos el filtro de mangas, y a continuación aquí tenemos el mezclador en continuo, como hemos dicho, importante, y la zona de carga de los camiones. En este lado de aquí podemos ver los tanques de betún y de rejuvenecedores, de lo que hablaré luego en la fase de diseño con más detalle. Lo otro era un esquema y esta es una foto real de la planta, donde se puede ver, bueno, pues es lo mismo que en el esquema, pero en fotografía, las tolvas de fresado, las tolvas de árido, los dos tambores con el bypass, el filtro de mangas y los depósitos de betún y de rejuvenecedor. En este caso no se ve la zona de mezcla, porque nos lo tapa el resto de elementos de la planta. Esta mezcla o esta prueba la realizamos en la autopista A10 en Francia, que es una autopista que va desde la frontera de Irún hasta París, y tiene, en la zona donde hicimos el tramo de prueba, tiene un tráfico de en torno a 2.000 vehículos pesados día, lo que equivaldría a un T0 aquí en España. Es decir, una zona con tráfico, con bastante tráfico. Se hicieron distintas pruebas, una de ellas o distintos tramos era una calzada existente donde se fresaron tres capas y se hizo una reposición. Se hicieron la reposición de dos capas intermedia, lo que llaman allí gravabetón 0,10 al 100% de material fresado y una rodadura que sería una BBSG 0,10 al 95% de material fresado. Las capas en un espesor entre 8, 7 y 6 centímetros. Y luego en otro tramo se hizo un segundo tramo de prueba, que era una reposición con una BBTM 0,10 al 70% de material fresado y en un espesor de 2 centímetros y medio. De cara al diseño de la mezcla, se extrajeron unos 40 testigos en los tramos de prueba, de tal manera que salía más o menos a un testigo por cada 1.000 toneladas de fresado. Con los testigos se determinaron los espesores de mezcla y luego se recuperó el ligante de los mismos y se caracterizó. ¿Para qué? Pues para ver el índice de cómo estaba de envejecido el betún, qué viscosidad tenía, qué comportamiento reológico tenía y su comportamiento a baja temperatura. En función de las características que se obtuvieron, se determinó tanto el tipo de rejuvenecedor a añadir como el porcentaje de betún a añadir en función del porcentaje total de fresado que llevaba la mezcla. Es fundamental en este tipo de trabajos fresar por capas. ¿Por qué? Porque, como estamos hablando, que en unos casos se ha puesto en rodadura y en otros en capas intermedias, si no fresáramos por capas, no aseguramos que el material que vamos a utilizar en la capa de rodadura es un material óptimo para capa de rodadura. Con lo que si abajo tuviéramos, imaginaros, un calizo y no fresamos por capas, podríamos incorporar parte de ese fresado de origen calizo en rodadura, con lo que no tendríamos al final las propiedades exigidas en rodadura. ¿De acuerdo? Entonces, se fresó por capas y se dividió y se cortó el fresado en tres fracciones. Un 0,5, un 5,10 y un 10,25. ¿Para qué? Pues para incorporarlo, tenerlo mejor controlado de cara a la incorporación en la mezcla. Cuando se hicieron los ensayos de laboratorio, no voy a entrar muy en detalle en los ensayos, pero sí es importante saber que no se hizo como a lo mejor podemos hacer habitualmente, pues oye, yo voy a hacer una mezcla para una carretera, controlo materiales y hago una serie de ensayos para la aplicación de mi mezcla en obra. Aquí, como era un tema de reciclado, es decir, se tuvo en cuenta todo el ciclo de vida de la mezcla, es decir, la fabricación inicial, digamos, de la mezcla virgen que podía utilizarse, puesta en obra, una fase de explotación, luego se valora el fin de vida de la mezcla y el reciclado de la misma. Entonces, para ello se hicieron una serie de ensayos que están normalizados, pues como podéis ver ahí, pues, fras, penetración, BBR, envejecimiento para evaluar el comportamiento, digamos, con los años de la mezcla, tanto de mezclas, ensayos de mezclas como de ligantes. Bueno, pues una serie de ensayos normalizados. ¿Y qué nos dimos cuenta? Pues que nos faltaba algo que es fundamental, que es evaluar el grado de mezcla que va a haber entre el betún existente en el fresado y el betún de aportación y el rejuvenecedor. Entonces, para ello diseñamos un ensayo. Diseñamos un ensayo específico. ¿Por qué? Porque hasta ahora, normalmente, cuando queremos determinar las propiedades del ligante residual, lo que solemos hacer es una extracción con disolvente y ¿qué pasa cuando haces una extracción con disolvente? Que ya se mezcla todo el betún que hay, el del fresado, el de aportación y el rejuvenecedor. Con lo que no podemos evaluar exactamente cuál es el grado de mezcla entre ellos. Aquí podemos ver, digamos, tres casos extremos. Tenemos el de arriba, este de aquí, en el que tenemos el árido y la parte negra, que es el betún envejecido, digamos, el betún procedente del fresado, y la parte gris, que sería el ligante de aportación. Cuando no hay una mezcla adecuada o cuando no hay mezcla entre ellos, se podrían ver esas dos capas. Es decir, la capa negra y la capa gris. ¿Esto a qué daría lugar una vez hacemos una mezcla? Pues que como no ha habido una buena mezcla de los betunes, una buena removilización del ligante, las propiedades de la mezcla se pueden ver empeoradas porque el ligante de la mezcla no es el que nosotros hemos supuesto en laboratorio, suponiendo una mezcla 100% de ambos. El siguiente caso sería algo mejor en el que ha habido parte de removilización del ligante, es decir, de mezcla entre el ligante del fresado y el ligante nuevo y el rejuvenecedor, pero aún así sigue quedando una capita negra que no se ha mezclado totalmente. Con lo que tampoco el comportamiento de la mezcla sería el óptimo. Lo que buscaríamos es el tercer caso, ¿cuál es? Pues una mezcla total entre el betún del fresado y el ligante de aportación y el rejuvenecedor. Entonces, ¿qué es lo que hemos desarrollado, qué ensayo hemos hecho? Pues partimos de un material, por ejemplo, hecho en obra, con la mezcla del betún antiguo, el ligante nuevo y el rejuvenecedor, y lo que hacemos es ir añadiendo un disolvente, digamos, exagerándolo un poco, gotita a gotita, y ese disolvente moja el árido de fresado, el árido ya recubierto con los dos betunes, el viejo y el nuevo, y lo guardamos en un frasco. Así sucesivamente en los distintos frascos, hasta que queda el árido limpio, es decir, hemos quitado todo el betún. ¿Qué vamos haciendo con esos frascos? Vamos midiendo por infrarrojos el estado de oxidación de ese betún. Entonces, si vemos que el estado de oxidación es constante, que no varía, es porque ha habido una correcta mezcla entre ambos betunes, con lo que la removilización del betún es correcta y las propiedades de la mezcla van a ser las que hemos diseñado en laboratorio. Si viéramos un aumento del índice de oxidación del betún, ¿qué significaría? Pues que en la parte de fuera nos ha quedado el betún nuevo, por decirlo de alguna manera, y a medida que vamos quitando, como si quitáramos capas de cebolla, capitas de betún, vamos yendo hasta el betún viejo, el betún envejecido que habría en la mezcla, en el árido, no se habría producido la mezcla correcta entre los dos betunes y, por tanto, las propiedades de la mezcla finales no serían las adecuadas. Entonces, esto es lo que buscamos, el mismo índice de oxidación para todo, y esto sería, pues, no adecuado, una mezcla inadecuada. Entonces, ¿cuáles son los parámetros claves aquí de cara a la mezcla? Pues favorecer, bueno, por un lado, proteger el ligante que viene del fresado, es decir, intentar que nunca esté en contacto con la llama y que esté en contacto con gases calientes que lo vayan a calentar, pero que no lo vayan a sobrecalentar ni le puedan afectar al ligante existente en el fresado. Se buscan largos tiempos de mezcla entre el árido virgen y el fresado, en el caso que se aporte árido virgen, para favorecer la mezcla y tiempos muy largos de mezcla con el ligante de aportación. ¿Para qué? Para favorecer esa removilización del betún. ¿Cómo se consigue esto? Entre otras cosas, pues, diseñando adecuadamente el mezclador, porque hemos dicho que era un mezclador en continuo. Entonces, en función de cómo quieres que se produzca la mezcla, pues, tú tienes que diseñar un mezclador que tenga la longitud adecuada. Bueno, pues, deciros como conclusiones del 100% reciclado, que es una técnica claramente al servicio de la economía circular. Porque lo que hacemos es extender una mezcla, ponerla en servicio y una vez está agotado el tiempo de vida de la mezcla, volvemos a reutilizar. Es una técnica con enormes beneficios medioambientales, tanto a nivel de consumo de áridos, como de betún, como de energía, como de emisiones de gases de efecto invernadero. Hemos hecho tramos de prueba, tanto en capas intermedias como en rodadura, en una vía de alto tráfico, 2.000 vehículos pesados día. Y para ello, que hemos tenido que desarrollar, pues, una serie de ensayos específicos para asegurar la calidad de la mezcla y, por otro lado, una planta específica para asegurar, para poder fabricar este tipo de mezclas. Y, bueno, deciros que si queréis más información, que podéis consultar la página web de Eurovía, donde tenéis más fotos de la planta, tenéis, bueno, información adicional. Y esto es todo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, gracias a la Asociación Española de la Carretera por darnos la oportunidad de hacer esta exposición aquí. En segundo lugar, quería disculparme en nombre de mi compañera Susana, que es quien preparó esta presentación y quien más directamente ha estado implicada en este proyecto y que, lamentablemente, no ha podido estar aquí hoy. Así que, bueno, trataré de hacer la presentación lo mejor posible y espero me sepan disculpar si cometo algún error. Lo que vamos a tratar es sobre los sistemas de contención para las vías 2 más 1. Este es un poco el índice de la presentación. Lo primero que podemos preguntarnos es qué son las vías 2 más 1. Es un tema que ya se ha hablado en varias ocasiones en esta semana y en muchos otros foros. Tampoco voy a entrar en detalles a explicar qué son las vías 2 más 1. Sabemos que es una solución intermedia entre una vía de alta capacidad y una vía convencional, compuesta por tres carriles y que permite el adelantamiento alternativo en función de las necesidades en un sentido o en el otro. Es una solución que permite mejorar la seguridad vial en tramos en los que tenemos especialmente accidentes por impacto frontal o frontal lateral y que no tenemos capacidad para asumir una inversión en una vía de alta capacidad. Por tanto, con una menor inversión permite dar una solución de seguridad vial. Es una solución que está ya implantada en diversos países, especialmente del norte de Europa y que ha demostrado una alta eficacia en la reducción de los índices de mortalidad en carretera, en esos tramos en los que se ha implantado. Y como ejemplo, en Suecia se han convertido ya 1.500 kilómetros de carreteras en carreteras de este tipo 2 más 1. Por tanto, parece que es una solución que si bien en España aún no está muy implantada, la tendencia, visto los datos, es que esta implantación sea cada vez mayor. Entonces, el problema que surge es cómo protegemos a los usuarios de estas vías ante una posible salida de calzada. La problemática es doble. Por un lado tenemos la salida de vía o de calzada por el margen. No me voy a extender porque esto no aporta ninguna problemática a mayores de la que puede ser cualquier otra vía habitual o convencional. El problema lo tenemos en la mediana. La mediana en estas carreteras 2 más 1 tiene una serie de características que hacen que sus requisitos, los requisitos del sistema de contención que vayamos a colocar en esa mediana sean muy singulares. ¿Cuáles son esos requisitos tan singulares que estoy hablando? En primer lugar, tenemos vías, evidentemente, que son de doble sentido de circulación. Por tanto, el primer requisito que le vamos a pedir a esta solución es que sea capaz de contener vehículos en los dos sentidos de circulación, ante los dos impactos en los dos sentidos de circulación. Por otro lado, vamos a tener velocidades de circulación altas. Si bien no son vías de alta capacidad, sí que son vías en las que se circula a alta velocidad. Estamos hablando de velocidades por encima de 80 km por hora. Es habitual que la mediana sea una mediana estricta, es decir, que el espacio disponible, tanto para la colocación de sistema, como el espacio disponible para su deformación en caso de impacto va a ser muy reducido. Estamos hablando de anchos de mediana del orden de 2 metros, que sería lo habitual. Esto va a condicionar muy mucho la anchura de trabajo, como veremos más adelante, que tiene que tener esta solución. De acuerdo a la orden circular española sobre sistemas de contención, la salida de calzada con invasión de la calzada de sentido contrario se considera un riesgo de accidente grave y, por tanto, teniendo en cuenta la IMD de pesados, que puede estar por encima o por debajo de 2.000 vehículos día, el nivel de contención que vamos a necesitar en estas vías estaría en torno a H1, H2, entre H1 y H2 en función de la IMD de pesados que tengamos. Hay que tener en cuenta que la IMD de pesados no se debe calcular solo en el momento en el que se diseña la vía. La IMD de pesados hay que calcularla a futuro y, aunque hoy estemos por debajo de 2.000, a futuro puede ser que estemos por encima. Por tanto, para estar del lado de la seguridad, hemos considerado que el nivel de contención necesario en este proyecto era de H2. Por supuesto, tenemos que tener en cuenta todos los usuarios de la vía, incluso los más vulnerables, como pueden ser los motociclistas. Y, por tanto, el sistema de contención que tengamos que colocar ahí tiene que tener en cuenta este hecho. Y, por tanto, tiene que estar probado y certificado para el correcto funcionamiento ante un impacto de motociclistas. Y, finalmente, como requisitos que le vamos a pedir a esta solución, finalmente y seguramente la más restrictiva y la más importante es que, habitualmente, esta solución se va a ubicar en unas condiciones de implantación en las que vamos a tener una zona pavimentada. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros colocamos una solución que esté ensayada a escala real en unas condiciones, en las condiciones habituales en las que se ensayan estas soluciones, que es con una Zahorra ZA20, compactada al 95%, esa solución ensayada de esa manera no es extrapolable a las condiciones reales que vamos a tener en estas vías de 2 más 1. Por tanto, vamos a necesitar una solución específica que permita garantizar que el comportamiento de esta solución es realmente extrapolable a estas vías que vamos a tener en la realidad. Habitualmente vamos a tener un espesor de la capa de asfalto, bueno, hemos supuesto un valor medio entre 25 y 30 centímetros y hemos estudiado varias posibles soluciones para esta cimentación de la solución de contención. Una de ellas era el hincado directo. El hincado directo, aunque pudiéramos llegar a lograrlo, tiene el riesgo de que podamos dañar los postes a la hora de hincarlos, por lo tanto es una solución que enseguida se descartó. La cimentación con anclajes directos, aunque existen en el mercado anclajes para asfalto, es una solución que, dadas las fuerzas que vamos a transmitir a esos anclajes, es una solución técnicamente muy complicada y además que podía hacer que se dañara el asfalto en caso de impacto y era un tema que queríamos evitar. Otra solución que planteamos o que estudiamos fue la de hacer una zanja longitudinal y llenarla de zahorra. Esta solución no nos gustaba porque básicamente necesitaríamos aportar un material extra a la vía y queríamos evitarlo también. Y finalmente se valoró también la opción de hacer un hueco cilíndrico sobre la capa de asfalto y en ese hueco insertar el poste. Pero esto condiciona, a la hora de ejecución, condiciona mucho la ubicación de los postes. En el momento que hagamos los taladros en esas zonas es imposible ya cambiar la posición de los puertes. Entonces era una solución que tampoco nos acababa de convencer. Más adelante enseñaré cuál ha sido la solución final adoptada. Pero bueno, la conclusión aquí es que evidentemente hay que desarrollar una solución específica para esta cimentación en zonas pavimentadas. Por tanto, como resumen de las necesidades, tenemos un sistema, una solución de contención que tiene que ser válida para funcionar en ambos sentidos de circulación. Tenemos un nivel de contención H2. Tenemos que proteger también a los usuarios vulnerables, los motociclistas. Y finalmente, unas condiciones de cimentación muy específicas. Esos son los requisitos de partida que le vamos a pedir a esta solución de contención. Bueno, ¿eso qué significa? Bueno, significa que para que sea nivel de contención H2 tiene que contener un autobús de 13 toneladas a 70 kilómetros por hora. Eso es un poco la simulación de lo que sería ese nivel de contención. Por otro lado, ¿qué más tenemos que pedirle para que sea nivel de contención H2? Pues tiene que ser capaz de no ser lesivo para los vehículos más ligeros. Es decir, para un vehículo de 900 kilos a 100 kilómetros por hora. Que sería el comportamiento que estamos viendo ahí. Y finalmente, como comentaba, tiene que ser también, tiene que tener en cuenta los usuarios más vulnerables, como pueden ser los motociclistas. Y por tanto, le vamos a exigir que también tenga un buen comportamiento entre el impacto de un dummy a 70 kilómetros por hora, como voy a explicar más adelante. Por último, el tema que comentaba del ancho de la mediana. Estamos hablando de medianas muy estrictas. Estamos hablando de medianas que estarán en el entorno de 2 metros. ¿Qué significa? Que teniendo en cuenta una anchura entre 40 y 45 centímetros, que es lo que puede tener la solución, y teniendo en cuenta que estará implantado sensiblemente en el centro de la mediana, la anchura de trabajo máxima admisible va a ser de 1,2 metros. Eso significa que tenemos que tener una anchura de trabajo W3. Lo cual es muy restrictivo para este tipo de niveles de contención. Bueno, ahí está un poco el esquema de dónde estaríamos y por qué sale ese 1,2 de anchura de trabajo máxima admisible. Bueno, con todos estos requisitos, lógicamente, tras mucho trabajo detrás, muchas horas de simulación, muchas horas de ensayos a escala reducida, muchos diseños. Si Susana estuviera aquí, os podría contar en más detalle. se llegó a una solución que cumple con todos estos requisitos. Primero, tiene que contener al vehículo pesado, tiene que hacerse un ensayo TB5-1, tiene que ser amigable para un ensayo TB11, para el vehículo ligero, y tiene que estar probado para el caso de impacto de motociclistas. Aquí tenemos lo que sería el ensayo con vehículo pesado. Estamos hablando de un autobús de 13 toneladas a 70 kilómetros por hora. Como podemos ver, el sistema tiene un correcto comportamiento, contiene al vehículo, lo redirecciona, no se desprenden piezas de más de 2 kilos, y además, como podemos ver aquí abajo, la anchura de trabajo que se consigue es de un metro. Estamos dentro de los parámetros que habíamos puesto como requisitos iniciales. Por tanto, el primer paso lo tenemos. Tenemos un sistema que en principio contiene al vehículo. Segundo paso, vamos a ver qué pasa con el vehículo ligero. Pasaríamos al TB11, vehículo ligero, y también el resultado resulta satisfactorio. Estamos en un nivel de severidad por debajo de 1,4, que es el máximo admisible. Estamos en un TIF por debajo de 33 kilómetros por hora, que sería el máximo admisible también. Y por tanto, hemos superado también con éxito el ensayo con el vehículo ligero. Perdón. ¿Qué nos queda? Nos queda sistema de protección de motoristas. Hay que resaltar que es necesario hacer un ensayo específico del sistema con la protección de motoristas. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que no nos vale coger el sistema que tenemos ya probado con el vehículo pesado, con el vehículo ligero, añadirle un faldón que sabemos que ha funcionado en otro sistema y lanzarnos con eso. Eso no vale. Eso además no está aceptado por la norma y no lo podemos hacer. Y además, tenemos experiencias muy negativas en ese sentido de coger un sistema que habíamos ensayado por un lado sin protección para motoristas, colocarle una protección de motoristas que sabíamos que había funcionado en otro sistema y el resultado fue catastrófico. Tenía su razón técnica que se analizó a posteriori y se solucionó, pero de mano el resultado fue catastrófico. Por tanto, es muy importante que se ensaye todo el sistema o es muy importante no, es normativo, que se ensaye todo el sistema con todos sus componentes. Finalmente, como os comentaba, bueno, con esto tenemos un nivel de contención H2 y me queda por explicar la cimentación, la solución que consideramos para la cimentación. Lo que se hizo fue lo que denominamos una cimentación con zanja fresada no pasante. ¿Qué quiere decir esto? Se hizo una zanja de 16 centímetros en la que se fresó el pavimento, ese material que se obtuvo del fresado se volvió a introducir en la propia zanja y se compactó y sobre ese material compactado lo que hicimos fue hincar los postes. Todos los ensayos que os he enseñado hasta ahora, todos ellos, la cimentación que se aplicó fue esta que se estoy poniendo aquí y por tanto el comportamiento está probado y está certificado que es válido para este tipo de vías. Como conclusión y ya termino, tenemos un sistema que es válido para estas vías de 2 más 1 que estas vías 2 más 1 presentan unos problemas muy específicos que no se dan en otro tipo de vías sobre todo en la mediana, especialmente en la mediana. Tenemos unos requisitos técnicos muy altos que son de nivel de contención H2, anchura de trabajo VW3 y protección para motoristas siempre nivel 1 y velocidad 70 que se me olvidó comentarlo. Siempre estamos para protección de motoristas en el nivel más alto que tenemos que es velocidad de 70 km por hora y nivel 1 y una cimentación singular y determinante que requiere soluciones especiales integradas y eso es lo que tenemos el resultado que hemos obtenido. Nada más, por mi parte nada más, simplemente comentaros si alguien no lo ha visto y si quiere verlo a la salida a la izquierda en nuestro stand tenemos una muestra de lo que sería este sistema para que lo podéis ver in situ a su tamaño real. Nada más. Gracias, buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias Enrique por la introducción y gracias a la asociación por darnos este espacio para contar este proyecto. El proyecto del que vamos a hablar es el Sea Roads es Carretera Conectada. Repito, Carretera Conectada. Para este proyecto partimos de dos ideas base. La primera idea es que en carretera hay determinadas situaciones que son previstas, véase una obra, véase actuaciones de conservación, pero hay otro tipo de situaciones que no podemos prever, véase un accidente, un coche averiado, eventos. Entonces, ante esas situaciones lo que tenemos que tratar de hacer es de minimizar sus consecuencias. Y en segundo lugar es que partamos de la idea de que un usuario informado en la vía es un usuario que puede evitar un peligro. Ante cualquier evento, el que ese usuario sea un receptor o que pueda llegar a ser un emisor de información, con esa transmisión podemos llegar a mejorar la seguridad vial. Bien, el marco de referencia normativo de este proyecto partimos de la directiva europea del año 2010 que nos dice que debemos de dar información de tráfico y de seguridad vial a los usuarios. y además desde julio del año 2014 la Unión Europea promueve la creación de la plataforma europea CITS para fomentar el despliegue de los sistemas cooperativos en carretera la llamada CITS Platform de la que forman parte múltiples agentes titulares de carretera operadores fabricantes de vehículos etc. Bien, tenemos el marco normativo tenemos las ideas de base por lo tanto tenemos el marco nos falta nuestro lienzo en el que empezar a pintar o nuestro terreno de juego en el que empezar a jugar y ese es el proyecto Sea Roads es un proyecto a nivel europeo en el que como veis en la imagen pues forma parte de varios países Francia Italia Alemania Holanda Reino Unido Suecia Finlandia y en el que también está incluida España. Dentro del piloto español en el que desde ICEAXA estamos involucrados hay estos cinco pilotos locales DGT 3.0 Esisco-Gastén de la provincia de Pontevedra piloto de Madrid el piloto Cantábrico que tiene a su vez tres subpilotos de País Vasco Asturias Galicia y el piloto Mediterráneo en total estamos hablando de más de 12.000 kilómetros de ese terreno de juego en el que hacer pruebas porque tengamos en cuenta el DGT 3.0 abarca toda la red nacional con más de 444 vehículos conectados y más de 10.000 usuarios Como os decía este proyecto europeo es un consorcio formado por 26 miembros liderado por Dirección General de Tráfico y Ministerio de Fomento en el que participan también entidades públicas y un amplio número de entidades privadas Bien ¿Y qué es lo que queremos desarrollar? Lo que queremos desarrollar son esos servicios cooperativos de difusión de información que nos ayuden a mejorar la seguridad vial Ese fomento de ese despliegue mediante una actuación coordinada entre todos los agentes implicados y que esa transmisión de información se eleve a una plataforma a nivel europeo para tratar de armonizar toda esa información y que sea interoperable entre diferentes países y podamos conseguir esa estándar que muchas veces en el ámbito de los ITS de los sistemas inteligentes de transporte pues muchos países o regiones son cautivos de determinadas tecnologías y con esto estamos tratando de superarlo bien el sistema de comunicación se basa en dos equipos uno instalado en la carretera lo que son el acrónimo RSU que significa las Roadside Units y unos equipos embarcados en los vehículos las unidades de a bordo y el acrónimo de OBUS las Onboard Unit y dentro de esa plataforma europea se han definido un listado de servicios a desarrollar que son servicios de día uno y de día uno y medio servicios de día uno y de día uno y medio no es más que una nomenclatura que hace referencia al más menos despliegue que van a tener en el tiempo en nuestro caso en el subpiloto de Galicia se van a desarrollar dos servicios de día uno dos casos de uso por su nombre en inglés weather conditions y el emergency brake light lo que vamos a analizar son esa transmisión de información relacionada con condiciones meteorológicas adversas de niebla y de viento luces de activación de luces de emergencia en un vehículo y señalización de velocidad límite pero no tomada de las señales de la carretera sino esas variaciones de velocidad límite en función de las condiciones adversas que nos podamos encontrar en cada momento no nos asustemos esto no es más que el esquema de comunicaciones en el caso de la activación de luces de emergencia el sistema que se pretende es que hay un vehículo sufre una avería se para en el carril o en el arcén activa sus luces de emergencia lo ideal sería que esa información se reciba desde el centro de gestión de tráfico y que desde el propio centro de gestión de tráfico se pueda informar aguas arriba los vehículos precedentes de que tienen ese evento 100, 200, 500 metros por delante algo similar otro caso sería la detección en caso de niebla no tenemos estaciones meteorológicas por toda la red de carreteras entonces ¿qué otra alternativa tendríamos? pues que cada recibir también en el centro de gestión toda esa activación de luces de niebla que puedan tener los vehículos que estén circulando de tal manera que se identifique desde el centro esas zonas donde se nos están produciendo esa condición de niebla y poder avisar a los vehículos para que reacondicionen su velocidad o informarles de este es el nuevo límite de velocidad para que ajusten su conducción caso de las luces de emergencia y el caso de los niveles de viento que sería similar bien ¿y dónde lo vamos a desplegar? pues ahora mismo nos encontramos en la fase final de la primera parte de despliegue del proyecto ya se han instalado tres RSEUs en la zona del alto de Ofiouco esos cinco kilómetros que son los más afectados por estas condiciones adversas de niebla y de viento en una segunda fase se ha extendido a lo largo de toda la 8 desde el enlace con la 6 en Bamonde hasta el puente de Los Santos y la intención ahora en esta tercera fase de despliegue va a ser continuar por la 6 y por la AP 9 hacia el sur y conectarnos con el proyecto de Pontevedra del Siscoga Extended y así tener un corredor conectado en Galicia más de 200 kilómetros de corredor conectado en resumen estamos dando un nuevo enfoque a la mejora de la seguridad vial apliquemos esas nuevas tecnologías está claro que tenemos que innovar si no innovamos esto no funciona la tecnología nos pasará por encima el mercado nos comerá trabajemos en conjunto somos un consorcio multidisciplinar y aquí vamos a desarrollar un amplio rango de servicios y tenemos un campo de juego muy importante con esos más de 12.000 kilómetros para poder testear esas pruebas y esto continuará porque como os decía estamos en una fase de despliegue y esperamos empezar a tener resultados antes de final de año y durante todo el año que viene o sea que espero seguir continuando y contar los resultados en una siguiente entrega o sea que muchísimas gracias bueno una última cosa y es que sí me gustaría agradecer a la gente de CETAG y al centro de gestión de tráfico del noroeste la participación en este subpiloto porque sin ellos pues no avanzaríamos así que muchísimas gracias y gracias a todos por vuestra atención bueno ante todo buenas tardes y muchas gracias y aguantarnos a esta hora es una ciudad mucho más interesante a lo mejor que lo que estamos contando aquí pero bueno vamos a intentar no aburriros a mí me toca hablar de algo no por muy hablado si algo que que sigue estando de actualidad que es pues el mercado CE de los productos de construcción esto lleva si no me equivoco y está ahí Oscar 25 años más o menos en marcha desde el famoso mandato 111 empezaba yo a trabajar en estos mercados en aquella época cuando se empezó a hablar de estos temas pero este tema ya ha ido avanzando las normas armonizadas han ido avanzando y hemos llegado prácticamente al final del proceso y casi todos los productos de construcción pues ya tienen su mercado CE y ya se suministran y se colocan en el mercado manteniendo el mercado CE luego no creo que esté explicando nada novedoso y perdonadme el tema del I más D sé que la asociación igual no me perdona no hablar de I más D hoy podríamos haber hablado de otras cosas pero creo que esto es importante el mercado CE no deja de ser un mercado interior aunque os pongo como ejemplo es obligatorio en Chile paradójicamente si muchos productos de construcción exigen marcado CE incluso en Rusia exigen marcado CE pues al final es una marca que no es de calidad sino de garantía de prestaciones cuando la gente habla de garantías de calidad con marcado CE hay que decir ojo marcado CE es una barrera de acceso a un mercado no es una garantía de que ese producto sea de altísima calidad pero sin embargo en muchos productos hemos conseguido que ese nivel se mantenga y que se defienda y sobre todo la mayor ventaja que tiene a la hora de desde el punto de vista de una administración pública a la hora de comparar es que al menos los productos tienen que venir con la misma documentación entonces vas a poder comparar un certificado igual a otro o una documentación igual a otra y al menos vas a poder ver ensayos comparables no vas a estar comparando un acento ya con un filete aunque a lo mejor nos podíamos comer una detrás de otra pero es un poco de lo que queríamos hablar en sensación horizontal que es bueno antes de eso bueno como sabéis hay dos formas tres realmente de conseguir un marcado CE la primera es conseguir que la norma sea aprobada por todos los países cosas que cosa que como sabéis en algunos productos en algunos sectores no es fácil porque cada país tiene sus peculiaridades en Europa y por lo tanto bueno no en todos los productos se ha conseguido pero si se consigue llegar a aprobar una norma de la norma europea y aprobar un anexo Z o un anexo de la armonización de los productos pues se puede llegar a sacar un marcado CE vía CEN o sea vía el organismo de certificación y si no ¿qué hacemos? bueno pues si no también está previsto y existen un sistema paralelo o un sistema voluntario para sacárselo que es a través de la EOTA que es un organismo que permite armonizar aquellos productos vía elementos EAT o hace aproximadamente 20 años que empezamos con esto se llamaba QAP en aquel momento por si alguna vez lo oís pues es lo mismo es una forma de conseguir el marcado CE de un producto que no tiene una norma armonizada o que tiene una norma pero que no se ha llegado a aprobar definitivamente ¿de acuerdo? y eso se hace a través de la ARDOTA en España ese tipo de armonizaciones para nuestros productos de construcción los hace el Instituto Eduardo Torroja en este caso no sería ENOR no sería ZEN sino que sería a través del Eduardo Torroja que es donde se realizan este tipo de ensayos llevado a lo último en la carretera aunque y por eso quería hablar yo hoy de esto porque con el tema de los vehículos autónomos etcétera etcétera pues para nuestra suerte el marcado el marcado CE de la marca vial empieza a ser importante ya que la calidad de la marca vial ahora dicho por la directora técnica del Ministerio de Fomento esta mañana se va a convertir en algo muy importante por lo tanto vamos a tener que invertir el Ministerio según ella poco dinero o que la relación inversión ventajas va a ser baja por lo tanto y con una alta como se dice con una alta eficacia de la medida en el marcado CE pues lo que lo que se certifica de lo que se consigue el marcado CE es de la marca vial y cuando hablamos de la marca vial hablamos de la mezcla de todos los productos puestos en la carretera no estamos homologando la pintura por un lado las esferas de vidrio por otra lo que estamos tratando es de de medir y darle un marcado CE al producto que de verdad se va a usar en la carretera en este caso se definen las características de las normas por las normas existen y como estamos diciendo los documentos europeos de homologación voy a intentar ir muy rápido ¿cómo se consigue? esto es un sistema tipo 1 que ahora explicaré que consiste que entran a la vez dos dos elementos por un lado está el fabricante y por otro lado un organismo independiente que debe certificar que lo que se está realizando es conforme a la normativa esto es como sabéis el cuadro de los distintos sistemas de certificación y homologación el tipo 1 como veis en los dos primeros casos en la toma de muestras y el factor de progression control o el control de producción en fábrica son por parte del fabricante pero la evaluación de prestaciones la inspección de la fabricación y la vigilancia de la realización de esos ensayos son por parte de un organismo exterior que en este caso como estoy contando es el Instituto de la Autorroja lo mismo como decía antes mi compañera en la mesa no se asuste la gente porque los ingenieros tendemos a poner diagramas para todos y si no hacemos un esquema parece que no nos quedamos a gusto pues ¿cómo funciona esto? pues si hay norma armonizada como estamos diciendo pues tendríamos vía vía zen en este caso para el tema de marcas viales los materiales de posmezclado tienen las esferas de vidrio tenemos marcado C independientemente porque tenemos una norma armonizada los captafaros que fabrica mi amigo Mario tienen marcado C la marca vial prefabricada que pueden ver en el stand de 3M fuera tiene marca prefabricada y los captafaros activos ¿qué es a través de la EOTA? las marcas viales esto está siendo tan importante como que en los últimos dos años aproximadamente el 70% de los fabricantes de productos para asignación en Europa se están homologando en España a través de este procedimiento o sea que es un procedimiento que se está convirtiendo en importante y que nos está colocando en España a un nivel muy por encima de lo que teníamos por supuesto alguien diría bueno y si no hay alternativa A y B ¿cómo consigo? si no hay un QAP o no hay una marca ¿cómo consigo el marcado C? Europa a través de la directiva 2014 definió cómo hacerlo a través de lo que se llama el artículo 42 de la directiva para conseguir ahora explicaré un momento cómo se conseguiría ¿qué es lo que estamos midiendo? las características de la marca vial que se vea de día que se vea de noche y que dure en la carretera es las tres cosas que queremos porque si se ve solo de día y no se ve de noche a lo mejor tenemos un problema y si dura las dos semanas hasta la inauguración pues a lo mejor también tenemos un problema entonces hay que conseguir un poco las tres cosas esto se consigue la durabilidad a través de un ensayo de durabilidad que se realiza en una mesa giratoria bueno esto es el procedimiento que os contaba antes de cómo conseguir el marcado CE sin ninguna de las dos sistemas voy a ir más rápido esto es el esquema que define qué productos tienen y qué productos no tienen marcado CE a través de OTA o que no llevan programático CE en pinturas termoplásticos plásticos en frío no me voy a extender mucho en explicarlo porque me espera que no va ahora ¿cómo se realiza el ensayo? el ensayo de durabilidad se realiza se puede realizar de dos formas distintas una de ellas es un campo de ensayo es el modelo francés donde bueno pues se coloca una marca vial durante tres años en la carretera y se va midiendo cómo funciona como pueden imaginar ese sistema que es muy garantista tiene un pequeño problema sin importancia y es que para poder empezar a vender pues tienes que esperar tres años y que dé positivo porque claro si fallas pues tienes que iniciar el proceso de nuevo por lo tanto es un proceso llamémoslo así complejo ¿de acuerdo? existe un sistema alternativo aprobado y homologado que es una mesa giratoria que es un ensayo de envejecimiento artificial acelerado fácil rápido cómodo no es porque lo tengamos aquí en España pero funciona bien hay otro en Alemania por lo tanto si lo tienen los alemanes y lo tenemos nosotros debe ser que es un sistema que funciona en este caso Aetec la empresa de la que tengo el honor en este momento de ser presidente tiene este equipo Aetec es un es un laboratorio acreditado por ENAC y por lo tanto es un laboratorio capacitado a nivel europeo para realizar este ensayo ¿de acuerdo? ¿cómo funciona? bueno pues esto es una mesa giratoria es un simulador de desgaste aparte es un buen instrumento de Masí y como pueden ver es una mesa diseñada a la española cuando digo diseñada a la española es que aquí lo que gira es la carretera y las ruedas son las que se quedan fijas a lo mejor alguien que se hubiese diseñado en otro país hubiese hecho girar la rueda y hubiese dejado la mesa fija pero aquí como podéis imaginar hacemos las cosas de esta manera esta mesa rueda a 60 kilómetros por A y se llegan a dar hasta 4 millones de pasos de rueda a una marca vial que equivaldría aproximadamente a dos años de una marca vial puesta en una carretera ¿de acuerdo? o sea es un ensayo bastante agresivo también me gustaría decir que este sistema este tipo de ensayo se puede hacer sobre distintos tipos de superficie se hace durante sobre distintos tipos de superficie es decir en función de la rugosidad del pavimento como podéis imaginar se consiguen distintos resultados en esta mesa se ensaya con cuatro rugosidades distintas de tal manera que se compara el funcionamiento de la marca vial en distintos tipos de pavimentos de acuerdo bueno esto sería como es un ensayo normal los resultados que da retroreflexión visibilidad deslizamiento donde podéis imaginar que el tipo de momento también influye etcétera etcétera y esto sería pues un certificado tipo que emitido y válido para cualquier país cualquier país de Europa estas son las normas que recogen todos estos productos no me voy a alargar las va a tener la documentación o sea que estar ahí igual que habéis visto en la presentación están los links a todas las páginas web donde están todos los procedimientos y documentaciones porque creo que es la mejor forma de facilitar la documentación si no 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 sé no es posible y me gustaría acabar la presentación con dos dos cosas la primera es que claro todo esto dices bueno el mercado C ya está bueno pues por ejemplo la norma no solamente recoge el mercado C sino que recoge una cosa que se llama nivel de servicio porque claro no todos los productos tienen que funcionar igual en todo momento os puedo decir que por ejemplo con el Ayuntamiento de Madrid estamos realizando ahora mismo un piloto que va a ser ya es obligatorio por parte del Ayuntamiento desde hace exactamente un mes de sistema de control de calidad por indicador de servicio o sea ya no solo las autovías las famosas autovías de primera generación funcionan a través de indicador de servicio sino que incluso el rendimiento de las marcas viales en las carreteras también van a funcionar a través de indicador de servicio en este caso el Ayuntamiento ya tiene definido el pliego lo tienen aprobado y por lo tanto lo están empezando a utilizar para asistencia horizontal y vamos a incluir también la sección vertical por lo tanto es la forma en la que todas las normas están yendo cada vez un paso más y vamos avanzando no solo en el vehículo inteligente sino en las marcas viales pues de lo que los usuarios quieren y luego pues un poco para acabar aunque creo que no se ve muy bien que casi todos los problemas tienen una solución y pongo esta transparencia para que vean que aunque puedan pensar que una marca vial es siempre la misma igual que hay muchos productos y casi todo el mundo sabe que hay pinturas y hay termoplásticos y hay dos componentes pues cuando se habla del sistema incluso en esferas existen muchas incluso soluciones como productos para aplicar marca vial y ahora que estamos en Galicia y por eso lo quería poner lloviendo cosa que hasta hace unos años era absolutamente impensable pues hoy en día pues se pueden aplicar marcas viales lloviendo o sea que son una cosa que quiero que les queden y como si lo bueno si breve como decía esta mañana José Manuel dos veces bueno pues muchas gracias gracias y a su exposición por lo que quieran bueno mi presentación son casos de éxito de infraestructura inteligente me vais a permitir que presente brevemente mi empresa durante un par de minutos a Luisa se funda en 1977 nuestra actividad original es el alumbrado público pero aproximadamente en 2010 pues incrementamos mucho nuestro ámbito de actuación con la incorporación de personal y de nuevo personal y de nuevo capital también y entramos de lleno en el mundo de ITS movilidad inteligente seguimos con el alumbrado público y también nos metemos en temas de seguridad y de emergencia de forma que para nosotros que somos capital absolutamente privado supone un enorme crecimiento actualmente estamos en 24 millones de euros de cifra de negocio que nos sitúan como una mediana empresa y somos unos 120 de trabajadores el reparto por actividades básicamente más del 60% nos dedicamos al tema de ITS muy repartido entre los ámbitos urbanos e interurbanos ¿qué hacemos en cada una de las áreas? pues en cada una de las áreas hacemos de todo tenemos diseño de productos esos diseños de productos se desarrollan normalmente bajo planes de investigación y desarrollo que llevamos realizando también desde 2010 recientemente por ejemplo nos hemos presentado en la convocatoria retos colaboración con algunas iniciativas algunas de las cuales tienen que ver con lo que hemos hablado esta mañana de la importancia de los datos predictivos en la gestión de carretera concretamente este proyecto que les hablo es con la Universidad Politécnica de Madrid y se trata en determinar niveles de servicios predichos tanto en el ámbito urbano como en el ámbito interurbano bueno como decía tenemos tenemos equipos y soluciones y bueno hacemos también cualquier tipo de proyecto que se nos o ejecutamos cualquier proyecto que se nos encargue por supuesto también accedemos a la parte de mantenimiento conservación y explotación que muchas veces va ligada a estos tipos de sistemas y bueno a lo que se está involucrada en el sector en diversos tipos en diversos tipos de diversas asociaciones y somos un miembro bastante activo de los comités de normalización de equipamiento de sistemas de tráfico y transporte bueno pues por no hablarle mucho más simplemente le pongo algunas referencias trabajamos bastante con la Generalidad de Cataluña y hemos intervenido en sistemas muy singulares como el sistema de control de velocidad variable en el diseño del centro de información de Cataluña CIVICAD en los sistemas busbao de la C58 o sea que hacemos cosas bastante singulares también estamos muy implicados en todos los ITS de Andorra y bueno también tenemos contratos de mantenimiento con la Comunidad de Madrid lo hemos tenido con el Gobierno Vasco y también trabajamos en el ámbito interurbano con administraciones locales concretamente con diputaciones he subrayado a pesar de que somos una empresa mediana pues tenemos una vocación internacional muy importante en marco hay un par de cosas interesantes que hemos hecho en Polonia una que se las contaré aquí en esta exposición que es un caso de éxito como decía y otro que es una gestión de espera de vehículos pesados en la frontera de Polonia con Ucrania en el ámbito urbano pues tenemos estamos metidos en contratos de conservación pues en muchísimas ciudades bueno ahí las tienen referenciadas en muchísimos municipios también y también estamos últimamente hemos sido los adjudicatorios de los adjudicatarios del control de la zona de bajas emisiones en Barcelona que será otra de las cosas que le comenté en a continuación y bueno también por darle este tono internacional al tema pues decirle que hemos ejecutado los contratos de bueno la instalación y puesta a marcha de los sistemas de control de tráfico en Managua y en un sitio bastante remoto que es Acra en Gana bueno perdón lo siguiente que le voy a hablar es ya vamos a entrar en el meollo de la conversación y es explicarle un poco qué es esto de infraestructura inteligente no sé si me va a salir bien porque lo quiero mezclar un poco con las cosas que se han ido diciendo a lo largo de esta sesión de la tarde en principio lo que nos dijo Enrique Velda en su comunicación que él entendía que el coche había ganado al ITS o a la infraestructura el vehículo y hombre yo creo que es cierto en cierta medida el interés del sector e incluso el interés mediático se ha desplazado mucho hacia la conducción autónoma o hacia el coche conectado y hacia ese tipo de temas que nos van a meter en problemas de movilidad muy importantes que ya veremos cómo tendremos que resolver pero lo que sí lo que sí es cierto es que quizás los sistemas en los sistemas ITS se han orientado tradicionalmente mucho hacia la técnica mucho hacia los equipos tenemos una alta densidad de equipo en nuestras carreteras y muchas veces perdemos de vista lo que son los servicios que dan eso nos ha pasado por ejemplo en el coche en los vehículos conectados perdón en los sistemas cooperativos que como ha explicado Laura anteriormente se han definido muy bien los servicios y se ha definido también un mapa de consecución en el tiempo bueno sin determinar mucho el tiempo pero al menos un mapa de cómo se van ahí implementando o cuándo se van implementando esos servicios y también se ha hecho por ejemplo con la conducción autónoma donde creo recordar no sé muy bien si hay cinco o seis niveles de avance hasta llegar a la conducción absolutamente autónoma entonces en los sistemas ITS o el sector ITS lo que también hemos vuelto un poco a esta idea la idea de que durante mucho tiempo hemos hecho muchos sistemas de ITS pero no lo hemos organizado no lo hemos dividido en niveles y no hemos puesto digamos si no hemos puesto pero bueno no se ve muy explícitamente lo que es el servicio frente a lo que son las tecnologías y esto es lo que este es el concepto en el que está trabajando en el sector se llama infraestructura inteligente y lo que lo que intenta definir son diversos niveles de infraestructura diversos niveles de diversos niveles de inteligencia en la infraestructura que normalmente unos van englobar con otros los últimos niveles los últimos niveles de inteligencia o muy altos serían por ejemplo los sistemas cooperativos que ha explicado Laura entonces yo voy a explicar dos sistemas que son los famosos caseos de éxito uno que es un sistema de información de tiempos de viaje y condiciones meteorológicas en la región de Malopolska en Polonia que nos situaríamos a ver nos situaríamos aproximadamente en un nivel nivel 3-4 y un sistema de gestión de infracciones el sistema de gestión de infracciones medioambientales en la zona de bajas emisiones de Barcelona que sería un nivel un nivel 3 me parece no lo estoy viendo desde aquí pero lo importante del tema es de alguna manera poder conectar los diversos sistemas que hay muchos y hay muchas cosas que resolver muchas problemáticas que resolver poner conectarlo un poco volver al ámbito de los servicios que están dando empezamos con el primero en el primer caso lo que tenemos es una región de Polonia que se llama Malopolska está ahí representada tiene su capital es Cracovia 3,4 millones de población y la longitud total de la red diaria es 9.025 kilómetros de los cuales muy poco son redes de alta capacidad la red está muy mallada en torno a Cracovia pero más lejos de Cracovia que ya no sale en este plano pues la red es muy mallada en vez de radial pasa mallada con lo cual existen muchas rutas alternativas ¿qué ha pasado en Malopolska y en general en Polonia? pues que ha habido un desarrollo económico importante aún ha habido un aumento muy importante de número de vehículos con lo cual hay problemas de tráfico en las carreteras importantes problemas de contaminación también importantes todos los cuales problemas que además se acentúan por las condiciones climatológicas que en ciertas temporadas anuales se ocurren en la región por eso la Dirección General de Carreteras y Autopistas cuyas siglas son estas en polaco pues determinó hacer un proyecto que básicamente lo que pretendía era la reducción la reducción de la contaminación y la reducción del tráfico mediante la información al usuario de las rutas alternativas que podía coger que podía tomar bien por problemas de tráfico o bien por problemas de incidencia que se supieran que ocurrían o bien también por problemas climáticos medioambientales entonces para hacer los requisitos del sistema eran varios pero digamos los más importantes de estos requisitos era de que pretendían una sensorización querían invertir el mínimo número lo mínimo infraestructuras de comunicaciones entonces lo que pretendían infraestructuras en la pretendían que fuera una sensorización no intrusiva es decir que los elementos que se pusieran para leer para medir para detectar vehículos pues no alteraran para nada el pavimento y luego otra cosa importante es que no querían hacer comunicaciones de fibra óptica o cualquier otro sistema que obligara a hacer canalizaciones específicas y desplegar esa arquitectura de comunicaciones y entonces todo se ha hecho por telefonía telefonía 3G ¿vale? ¿Cómo se ha montado el sistema? Pues en principio las funciones que tiene el sistema es determinar el tiempo de recorrido entre cualquier par de puntos eso se se consigue pues mediante lectores de matrícula en puntos origen y punto destino y también se emplea estamos empleando también en otros puntos los lectores los lectores bluetooth que es la la lectura de las Mac de dispositivos de bluetooth en el vehículo en un punto origen y un punto destino y también usamos detectores que nos dan clasificación número de vehículos en diversas secciones de la vía y que son en este caso radares hemos desplegado también estaciones meteorológicas para informar sobre las situaciones meteorológicas e informamos el usuario tanto en paneles de mensajes variables que están distribuidos estratégicamente a lo largo de la red pero como también lo informamos en medios en dispositivos móviles que pueden ser tanto tablets como teléfonos y bueno se han hecho diferentes app adaptadas a cada uno de esos dispositivos y por fin también disponemos de información complementaria por imágenes también hay un número de cámaras desplegadas en la carretera que también ofrece tanto al gestor como a la persona que está consultando por información sobre el estado de la misma bueno pues esto es lo que he venido contando y alrededor de 150 puntos entre equipos de lectura automático matrícula radares y detectores bluetooth con todos estos datos se fusionan consiguiendo no solamente informar sobre el tiempo de recorrido de forma predictiva sino también de forma perdón descriptiva sino también de forma predictiva y una cosa que también comentaba creo que la Laura en el sentido de que el propio vehículo puede ser también un sensor pues también incorporamos la información de los usuarios que están usando la aplicación y que nos dan su permiso de geolocalización de los mismos y también la geolocalización de los vehículos de mantenimiento para refinar el dato de tiempo de recorrido que se ofrece a los usuarios y bueno y a los gestores claro bueno esto son algunas de las imágenes de la como decía antes el sistema el sistema se ha implementado de cara al usuario además en paneles en tablets y en móviles y bueno aquí tenemos algunos aspectos de esas app donde se informa del tiempo de recorrido entre los puntos de la red se pueden dar también como ven ustedes imágenes de las cámaras para que el usuario vea la información o sea para que se tenga ese snapshot de la carretera en ese momento y también se informa sobre situaciones meteorológicas y otros fenómenos con esto el conductor pues tiene pues tiene condiciones para poder modificar su recorrido ¿no? Dos minutos Muy bien y bueno estas son las imágenes de la parte de gestión porque evidentemente puede un centro de control donde se recogen los datos se puede monitorizar los equipos y tal y como tenemos ya poco tiempo pasamos al sistema de gestión del otro que le iba a explicar que era el sistema de gestión de infracciones medioambientales en la zona de bajas emisiones de Barcelona la zona de bajas emisiones de Barcelona es una zona de unos 95 kilómetros cuadrados delimitadas por la ronda y donde a partir de inicio 2020 y antes si ocurren episodios puntuales de puntuales de 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 problemas ambientales pues se puede se podría determinar la prohibición del acceso a todos aquellos a todos aquellos vehículos que no tuvieran la etiqueta DGT ¿vale? Entonces claro esto está muy bien pero hay que controlarlo ¿cómo lo controlamos? pues lo controlamos pues también por un sistema de control por un sistema de matrícula de detección automática de matrícula con lo cual los vehículos que acceden a la zona pues consultamos con matriculación de la dirección general de tráfico cuál es su etiqueta y pasamos a la sanción a la sanción automática o no que bueno la sanción puede ser automática o puede ser validada dependiendo el sistema el sistema ofrece un índice de fiabilidad de la propia lectura de matrícula con lo cual ciertas matrículas pueden ser validadas de forma manual ¿no? si pasa si el nivel de fiabilidad es más bajo y bueno el sistema por supuesto hace datos hace estadísticas y tal bueno y esto con esto concluyo simplemente recordar lo que decíamos al principio estos son dos ejemplos de sistemas ITS pero donde he intentado pues poner en valor lo que es el servicio que producen frente a la tecnología que evidentemente es necesaria que se usa ¿no? y que este de ese un poco el camino definir los servicios para y y englobarlos en diferentes niveles para también que haya una guía en las administraciones públicas y también una guía para 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 los propios desarrolladores de productos en que que indique hacia qué dirección se quiere ir y con esto pues concluyo mi intervención muchas gracias muchas gracias Enrique muchas gracias a la Asociación Española de la Carretera por por dejarnos participar y mostrar un poco de lo que hacemos muchas gracias a vosotros especialmente los que estáis despertos por por seguir aquí al pie del cañón bueno vamos a hablar un poco de los de varias realizaciones y varias metodologías que nuestro grupo ha desarrollado que son prueba de la de la excelencia técnica acumulada en en los más de 42 años que que llevamos ejecutando viaductos y nos vamos a centrar sobre todo en en tres aspectos en por una parte hablaremos de la ampliación del puente de Randi una obra que quizá muchos de vosotros conozcáis porque ha sido ejecutada recientemente muy cerca de aquí en Galicia después continuaremos hablando de la técnica de arcos abatidos ejemplificándola en los viaductos de las Pedrizas cerca de Málaga para acabar haciendo un sobrevuelo muy rápido sobre nuestras obras más destacadas con cimbra autolanzable que es una una técnica en la que somos pues líderes mundiales con un parque de ocho cimbras autolanzables de distintas capacidades en cuanto al puente de Randi nosotros siempre apelamos a él como el el origen de nuestro grupo porque participamos como subcontratistas en la construcción del puente original en los años 70 en la parte atirantada eran 700 metros de longitud con dos carriles por sentido y una capacidad de de tráfico de 50.000 vehículos al día esta capacidad se antojaba insuficiente para para las necesidades futuras y entonces se ha planteado recientemente pues una una ampliación del del viaducto ampliación que consiste en la construcción de dos carriles anexos a ambos lados y atirantados desde los desde los pilonos originales las acciones a realizar para la ejecución de la ampliación pues básicamente resumidas muy muy someramente la ampliación de los de la cabeza de los pilonos para albergar para albergar los nuevos tirantes la ampliación de las pilas extremas que es donde donde se unen los viaductos de acceso con con el tramo central atirantado la ejecución de los tableros laterales mediante dobelas metálicas y la disposición de los de los nuevos tirantes los trabajos en esa parte del puente se realizaron en solamente 18 18 meses en esta diapositiva podéis ver en rojo cuáles fueron las partes añadidas al puente antiguo la ampliación del pilono los vanos laterales y los tirantes también en rojo en la sección transversal esta obra suponía varios retos de partida el primero de ellos que era la primera obra que se ejecutaba en el mundo de ampliación de un puente atirantado por lo tanto no había referencias no había experiencias de las que echaba a mano y se tuvieron que diseñar muchísimos medios auxiliares y muchísimas metodologías constructivas ad hoc para esto el segundo condicionante era mantener el nivel de servicio en la autopista que el tráfico discurriese por debajo sin enterarse prácticamente de que había gente trabajando y el tercero ya un poco más llevable era mantener el uso del canal de navegación en el vano central ahora vamos a ver un vídeo muy rápido de ampliación de los de los pilonos para ampliar el INTEL se subieron en piezas de 13 torniladas que se soldaron juntas se colocaron encima del pilono antiguo las piezas de los hombros se ensamblaron en la base del pilono se subieron giradas a 180 grados respecto a su posición definitiva al llegar arriba se volvieron a girar y con esos pórticos de izado se izaron los dienteles paso pasa la presentación por favor no 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 el 2 no el powerpoint bueno esto es lo que hemos visto en el vídeo pesos de las piezas para hacerse una idea pues los los hombros 270 toneladas de peso una vez soldadas las piezas y asambladas la ampliación del dintel 13 toneladas cada pieza y finalmente se instalaron unos embellecedores de 60 toneladas de peso que se atornillaron a los hombros simplemente para hacer una transición estética mejor entre el puente original y la nueva ampliación un dato muy relevante que el tiempo de ejecución en cada pilono fue de 37 días lo cual es un registro muy bueno ahora vamos a ver la ampliación de las de las pilas externas y la unión de los vanos de acceso con la parte atirantada se se dispusieron no sé dónde está el bueno se ve en la en la parte de en la foto de arriba a la izquierda se ve las ménsulas que que se dispusieron para ampliar los los dinteles existentes sobre esas ménsulas apoyaba la viga continua de los vanos de acceso era una viga cajón ejecutada en el en el acceso sur mediante cimbra autolanzable y en el acceso norte mediante mediante cimbra porticada aquí se ven estas dos imágenes cenitales se puede ver la la diferencia entre entre la sección original dos carriles por sentido y la sección del puente ya ampliado con los vanos laterales incorporados el elemento básico de la de la ampliación de los vanos atirantados de los vanos centrales eran las dobelas en esa imagen se ve una sección tipo y bueno había dobelas de tres tipos las dobelas cero que son las las de los pilonos dos por pilono de 220 toneladas de peso y 46 metros de longitud después había unas la mayoría de dobelas eran 56 en concreto dobelas tipo de 90 toneladas y las dos dobelas de cierre en el centro del vano del vano central de unas 75 toneladas de peso la metodología para colocarlas era distinta en el caso de las dobelas cero que del resto mientras que las dobelas cero se elevaban mediante un sistema de guiado adosado a la cara exterior del pilono las dobelas tipo se transportaban mediante pontona a la sombra de su posición y una vez colocada la pontona bajo la sombra de su posición final se izaban con un sistema de doble carro uno inferior delantero y uno superior trasero hasta llegar a la posición final a su cota final y en ese momento pues se soldaban a la dobela anterior y mediante rótulas al tablero existente el rendimiento de ejecución de las dobelas pues 24 días por lado en las dobelas cero y 9 días por cada dobela tipo bueno la ampliación conllevaba también la duplicación del número de tirantes pasando de 80 a 160 cada tirante está compuesto por entre 40 y 91 cables de acero el peso total de los cables pues son 925 toneladas por hacer un símil equivalente a 5 Boeing 747 y al mismo tiempo se testaron y se repararon en su caso los tirantes originales se mantuvieron en color negro los tirantes originales y se pintaron de blanco los nuevos para minimizar el impacto aquí en estas fotos se puede ver a la izquierda los tirantes negros al tablero original y los tirantes blancos a los tableros ampliados y a la derecha se ve el anclaje de un tirante en un cajón central en el tablero resultado final pues lo que se pretendía primera ampliación de un puente tirantado en el mundo se elevó a la altura de las torres se aumentó el ancho de la sección y como consecuencia de todo ello pues aumenta la capacidad de la vía a 70.000 vehículos al día si en 1977 el puente supuso ya varios récords pues ahora nos enorgullece pues que hemos recibido varios premios por su ampliación entre ellos el premio Producto de Segovia 2018 y hace solo unas semanas el ser finalistas en el premio Ostra de la IAPSE 2019 la segunda metodología de la que queríamos hablar y en la que hemos adquirido un know-how muy importante en estos últimos años es la de los arcos abatidos vamos a tomar como ejemplo los viaductos de las pedrizas en Málaga este en concreto es el 8.2 un viaducto de carreteras de 753 metros de longitud donde existía un vano de 115 metros en los que no se podía afectar al terreno bajo la estructura entonces esta combinación de longitud de vano altura de la rasante e imposibilidad de acceso a la zona inferior pues hacen que la solución óptima tanto desde el punto de vista técnico como económico sea la del arco abatido proceso de abatimiento de un arco son 12 pasos que por resumirlos muy rápidamente se pueden resumir en ejecución de ambos semiarcos adosados cada uno a su pila implantación instalación del sistema de atirantados que posteriormente nos servirá para moverlos desbloqueo de las rótulas en la zapata de las rótulas de cada semiarco abatimiento propiamente dicho primero de un semiarco después de otro y tras la ejecución de la clave bloqueo otra vez de las rótulas para poder desinstalar el sistema de atirantamiento y seguir ejecutando la superestructura de todas estas fases la fase más crítica o sea el periodo del intervalo de tiempo más crítico es el comprendido entre el momento en que desbloqueamos las rótulas y el momento que volvemos a bloquearlas porque durante ese tiempo los semiarcos están suspendidos simplemente por el sistema de tirantes para conseguir hacer la maniobra con éxito y sobre todo con seguridad pues es muy importante monitorizar tanto las fuerzas que estás aplicando como los movimientos que se producen en cabeza de pila que limitamos a 10 centímetros en cuanto al plazo cada semiarco lo que es el abatimiento propiamente dicho lleva dos días o sea un día cada semiarco lo que pasa es que todo el resto de tareas auxiliares pues convierten se llevan el plazo a 4 meses en el caso del arco y en este caso el plazo de ejecución total de ambos viaductos porque recordemos que eran dos calzadas fue de 20 meses en esta misma obra había otro viaducto que veis abajo el proceso de construcción del semiarco en el que se podía trabajar debajo entonces se hizo mediante un sistema muy similar pero se ejecutó en lugar de ejecutar el arco trepando adosado a la pila se ejecutó en el suelo y después se hizo con el mismo sistema de tirantes es un poco la metodología hermana de los arcos abatidos que son los arcos izados que bueno que ahí podéis ver en esa secuencia este es un esquema muy simple de lo que es los a ver si enfoco ahí los cables de retenida entre la pila y la pila anterior son los que aguantan de que esta pila no se mueva más de lo que se tiene que mover de esos 10 centímetros los cables de descenso que unen que son los que dirigen la maniobra y unen el semiarco con la pila y los cables auxiliares de descenso que su función es dar el primer golpe para que el semiarco empiece a bajar y después pierden la tensión las cargas que se aplicaron bueno se aplicó un coeficiente de seguridad de 2,5 es decir el sistema soportaría 2,5 veces las fuerzas que se ponen en juego por seguir con los similes aeronáuticos un cable de retenida puede sostener 10 Boeing 747 y ahora vamos a ver el otro vídeo por favor este es el timelapse de este abatimiento o sea todo esto que vamos a ver ahora en 30 segundos han sido dos días solamente dos días desde ahí está trabajando del cable de descenso solamente el auxiliar ya está fuera de carga y esto ya es al día siguiente empieza a bajar ahí vemos el pathfinder que debe ser del encargado del jefe de producción porque no se mueve de ahí en todo el día y empieza a recibir visitas de de gente que viene a molestarle y a la segunda jornada de trabajo pues se acaba el proceso gracias pongo otra vez ahí bueno y ya para terminar vamos a ver una serie de viaductos que bueno que han recibido alcanzado récords y recibido premios centrados todos ellos en la metodología de la cimbra autolanzable que es bueno nuestra metodología estrella como os decía antes tenemos el parque el mayor parque de cimbras autolanzables del mundo y es una solución óptima sobre todo para vanos entre 45 y 70 metros desde el punto de vista tanto de plazo como económico son un medio constructivo que permite ejecutar tableros tanto de canto constante como de canto variable admite tramos rectos y tramos curvos y sobre todo nos permite trabajar sin afectar a la zona bajo el viaducto nuestros rendimientos ahora mismo en tableros de carretera estamos ejecutando un vano completo a la semana en vanos de hasta 57 metros lo cual es imbatible con respecto a ningún otro método y la longitud máxima que hemos ejecutado es el Viotudo del DEVA que lo vamos a ver un poco más adelante es en ferrocarril un vano de 80 metros estos son dos ejemplos estos son las pedizas precisamente y esto es el viaducto de la cantera en Lourenza en la 8 bueno y ahora récords premios distinciones y demás el viaducto del Embalse de Contreras en su momento en el Embalse de Contreras ejecutamos cuatro en una zona muy cercana dos de ferrocarril y dos de carreteras este otro también es en Contreras en su momento fue el arco de mayor luz de Europa de hormigón 262 metros premio Puente de Alcántara 2010 premio Construmat 2011 el viaducto de Arroyo del Valle aquí tenemos un poco de todo el arco abatido allí el tablero ejecutado todo con cimbra autolanzable premio 2008 a la marcación de Madrid récord de España al tablero más largo récord europeo de longitud de tablero continuo etcétera el viaducto de Narón en Piedra Fita premio Puente de Alcántara el 2003 en este caso no es de arco abatido aunque podría serlo por la pinta pero se cimbró los viaductos de Ibai Zaval y Deva de los que hablábamos antes fueron cada uno de ellos en su momento récord nacional de luz en tablero de cimbra autolanzable de alta velocidad 75 metros en Ibai Zaval 80 metros en Deva el viaducto de acceso al terminal de contenedores de Moín es el viaducto más largo de Costa Rica que de más de un kilómetro y medio que lo hemos finalizado hace bueno el año pasado ya aquí muy cerca de aquí algunos de vosotros a lo mejor si habéis venido por carretera desde Orense lo habéis visto el viaducto de Luya récord de altura de arco ferroviario premio acueducto de Segovia 2011 premio Santelmo 2011 y bueno los últimos años pues por suerte o por desgracia nos ha tocado exportar nuestra tecnología al exterior y bueno hemos conseguido pues en algunos países como por ejemplo Polonia rendimientos que no se habían visto hasta el momento además mejorando pues a medida que íbamos ejecutando más viaductos mejorando los rendimientos de los anteriores bueno debido a la formalización también de la gente del país con la técnica y demás estos son dos ejemplos de viaducto con cimbra autolanzable en Polonia y bueno nada más muchas gracias a todos y nos vamos ¿no?